Las dudas sobre el náufrago salvadoreño que asegura haber pasado a la deriva más de un año en Aguas del Pacífico se van despejando poco a poco. Sus compañeros de pesca dicen que estaba bien preparado para sobrevivir en condiciones muy extremas. Como nos cuenta Alejandro Goldán, el náufrago comía de todo. Bella Armino Rodríguez, quien le brindó una oportunidad de trabajo como pescador a José Albarenga hace 15 años cuando llegó a la comunidad de Chocohuitian en Chiapas, México, procedente del Salvador, recuerda que la chancha comía hasta comida de perro. Las croquetas se las comía con lecho. ¿Por qué? Pues así era él. ¿Qué decía? Que pues era comida pues, que todo se podía comer. Aquí los pescados cuando los estábamos asando, hasta con sangre y eso se los comía él. Ya, ya está, dice que comerlo. Incluso sabía que tomaba sangre de tortuga antes de náufragar para curarse de alguna enfermedad. Por eso le pusieron chancha, porque comía de todo. Es decir, no era escrupuloso de nada. Él, por ejemplo, tenía una tosecita, tomaba sangre para lama, ya decía que se sentía bien. El jefe de pescadores contó que José Albarenga era un hombre muy trabajador, que siempre luchó por sobrevivir y al ver las fotografías de la lancha, de inmediato la reconoció de su propiedad. Esta lancha es la de nosotros. ¿Por qué la reconoce? Es muy común que en Costa Azula los pescadores se les conozca por sobrenombres y que no se les solicite documentos que acrediten su identidad ni nacionalidad para obtener un trabajo. Compañeros de pesca de José Albarenga cuentan que la mayoría de los pescadores conscientes del peligro que representa salir a mar abierto están preparados para sobrevivir, pero como el chancha no había otro. De acuerdo a los compañeros del chancha no les sorprende el estilo de vida que mostraba desde que llegó a Costa Azul, por lo que para ellos no es tanta sorpresa que haya sobrevivido hasta las Islas Marshall. En Chiapas, México, Alejandro Roltán, Univisión.